más que desearles éxito en todo lo que emprendan y por supuesto invitarlos a que junto con sus familias y amigos pasen una noche muy agradable, disfrutando del momento artístico que les hemos preparado en compañía de la agrupación musical Selva Negra de Fidencio Villanueva. Ellos vienen a contagiarnos con su alegría entonces a disfrutar en grande muchachos y a seguir haciendo de nuestro municipio un San Fernando más fuerte que nunca muchísimas gracias y a bailar Selva Negra ¡Suscríbete al canal! Todos están hablando con los pisos ¡Ya comenzamos! ¡Ringos de baque! ¡Wen, wen, wen, wen! ¡Rilma! ¡Vilmira! ¡Bilmira! ¡Ya, ya, ya! ¡Rilma! ¡Opa! Música Música A la pista todo mundo, a la pista Música 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 En el centro, en el cielo Y el soporte en la ceremonia ¡Solvá a ti! ¡Vuelve la chaparrita! ¡Vuelve la chaparrita! ¡Vuelve la cabrera! 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 ¡Gracias, hermanos queridos! ¡Pueblito en el ruido! ¡A todos los hombres, los adultos de la Mónima! ¡Gracias por la invitación! ¡Vete a dormir, familia! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico, chato! ¡Va, mi gente, coñacera! ¡Va, mi gente, bailadora! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Silva! ¡Mirador! ¡Roadá! ¡Sí, ay, ay! ¡Silva! 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 ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor!